Esta es la planta más poderosa que existe. Pocas personas lo saben y no aprovechan sus beneficios. Es una planta que hace maravilla en la salud del cuerpo con más de 20 beneficios. Si te gustan los temas de salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y comparte el video por tus redes sociales. Dime por cuál de ellas lo compartiste. Sean todos bienvenidos a Remedios Naturales. Les invito a suscribirse al canal y a compartir este video. De nuevo, aquí un afectuoso saludo a todos. Tenemos un video bien interesante con más de 20 beneficios de lo más importante. Esta planta es una planta medicinal. Se trata del orégano orejón, orégano hoja ancha o orégano poleo, dígame usted, como lo conocen ustedes en sus repetidos países. El orégano tiene muchas propiedades y beneficios para la salud. El orégano tiene propiedades antiinflamatorias, antisépticas, expectorantes y analgésicas. Otra de las propiedades que tiene el orégano y de las más importantes es que es microbiano, antibacteriano y una sustancia llamada carbocol y el timor. Eso hace del orégano un poderoso remedio lleno de vitaminas y minerales. Vamos a decirle de inmediato cuáles son los principales beneficios. Una de las cosas que debemos en este tiempo especialmente mantenernos saludables es para la gripe y resfriados, calma la tos, dolor de garganta, alivia la fiebre y el dolor de cabeza, expulsa la flema y la descongestión de nariz. Es lo mejor que existe en la naturaleza para prevenir y también tratar las gripes y resfriados. También el orégano se utiliza para tratar trastornos gastrointestinales, dolores menstruales, dolor de oído, ayuda a limpiar los bronquios, dolores musculares, ayuda también a dormir mejor en caso del insomnio, ayuda a mejorarlo rápidamente por su efecto calmante. Dolor también sirve para el dolor de muela, alergias, tiene alguna alergia, eso le va a ayudar en el caso de la medicina o algún alimento. La fatiga, el trastorno de las vías urinarias es muy bueno para tratarla. Otro de los beneficios que debemos ponerles atención es a los niveles de azúcar en la sangre ayudando a controlar y prevenir la diabetes tipo 2. También ayuda a bajar el colesterol contribuyendo a la pérdida de peso acompañada con una dieta saludable. No se vaya aún al más, al mucho más beneficio, quiero recordarle, comparta este video, haga como yo hago, usted puede sanar la vida de una persona ayudando. Es un gesto muy bonito. Si no está suscrito al canal, forme parte de esta gran familia y suscríbase. Lo que están mirando ahí es simplemente lo que ponemos es dos tazas de agua a hervir, ya cuando esté hirviendo, ponemos tres hojitas como la están mirando ahí entre 3 y 5 minutos. También puede hacer la infusión, simplemente hierva una taza de agua, lo pone y lo deja por 10 minutos. Vamos a continuar con los beneficios. También ayuda contra el cáncer de mama. Un estudio de la Universidad de los Emiratos Árabes concluyó que la actividad anticancerígena del orégano se basa en que fomenta la detención del ciclo celular y promueve la apótosis, es decir, el suicidio de la célula. De cáncer en paciente con cáncer de mama. Otro importante beneficio es que ayuda a combatir la osteoporosis y la arteriosclerosis por su poderosa acción antioxidante. También hay otra manera que usted puede ayudar para el acné y todas las impurezas de la cara. La espinilla, el punto negro, la espinilla, solo debe de machacar en un pilón una cuanta hojita de orégano y se la va a poner con una mascarilla. La deja actual por 20 minutos, lava bien el área que está afectada y se lo pone y se lava la cara primero con agua tibia y al final se la enjuaga con agua fría. El agua tibia abre los poros y al final el agua fría cierra los poros. El modo de uso de este té es especialmente, se recomienda tomarlo por las noches, usted puede tomar dos tazas si usted tiene alguna de las enfermedades para que el proceso agilice. Pero en la noche también usted sabe que lo va a ayudar a relajar los músculos para el sueño y para muchísimas cosas ya cuando el cuerpo está descansando es que le ayuda a sanar más rápido. Si usted llegó hasta aquí, déjeme un emoji con una hojita de orégano o de otra planta medicinal. Le digo como siempre que el señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Aquí le dejo tres videos de lo más nuevo y relevante del canal y el logo del canal para si no está suscrito, se suscriba. Muchas bendiciones, adiós mis amigos.